Eikea, yo soy de Ranky, estamos en Puebloscon, señorita Luli ¡Holi! Y hoy estamos en un lobby de Eid y tenemos que escapar de él, ¿no? Sí, tenemos que escapar de Eid porque es malo, malo oso Yo creo que nos va a comer ¡Míralo, míralo, míralo! Y tenemos que ir hacia él para escapar ¿Pero esto qué es? Pinta feo, ¿qué es esto? Uy, Superman, pone Super Admin Vale, porque es... ¿Y hay que pagarte? ¡Mira! ¿Pero qué ha pasado? Pues que si no pagas, te matan ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Qué dice? Hola No, gracias, hola Vale, pues vamos ya, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a intentar hacer una carrera entre nosotros Pero espérate Vamos a intentar hacer una carrera entre nosotros Para hacerlo más interesante Ponte aquí Venga, eh Me voy a caer Una, dos y tres Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo calculado Calculado, calculado, calculado ¡He llegado! Venga, 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 venga Ahí estoy Así no vemos al payaso y así no me asusto, ¿vale? Vale, ya hemos pasado el payaso Esto también hay que saltar, mira Te estoy, te estoy adelantando, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres más rápida? Porque lo hago mucho mejor que tú Mira ¡Pam! Te vas a morir Te vas a morir ¡Aaah! Lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Te ha desubicado Nooo Uy, que te vas a morir, ¿sabes? Uy, ¿qué es esto? Me quieren, me quieren comprar Dios, hay un superman ahí, super extraño ¿Dónde? Ahí a tu izquierda Y a mi derecha, miralo ¿Qué le pasa a los ojos? No lo sé, da mucho mal rollo Es como un pervertido, ¿verdad? No, 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 no Lleva como calcetines En vez de músculos ¿Y qué tiene que ver? Los pervertidos no llevan calcetines No, pero de músculos no llevan, ¿sabes? Bueno, bueno, es de todo por el mundo Vale, por aquí Cuidado ¿Esto qué cosas son? No, no tengo ni idea Son legos, o sea, no tienen ningún tipo de forma ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale Estamos con Diana Venga, Diana ¡Le piso la cabeza! ¡Aaah! ¿Qué le has hecho eso? ¿Qué le has hecho eso? Es que he saltado para salirme Y le he vuelto a pisar Eres una mala persona ¿Yo? ¡Mala persona! Le has piso la cabeza que le he visto Se me he caído por su culpa Vale, hay que escoger colores ¡Ay! Amarillo, amarillo, gris He visto Vale, así, para darte una señal Amarillo Amarillo Gris ¡No! Amarillo Y amarillo ¡Aah! ¡No! Amarillo, amarillo, gris y el resto amarillo ¡Ja, ja, ja, ja! Amarillo, amarillo, gris Amarillo ¡Aah! 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 Pero... Si no he tocado, me he muerto, tú Amarillo, amarillo, gris Amarillo, 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 amarillo Oye, esto... Es para... ¡Uy! Un pobo de esponja aquí Para mentes privilegiadas, eh ¿Sí, no? Sí, sí Una cosa... Una cosa horrorosa Venga, pasa Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¿Y esto qué es? ¿Por qué voy tan lento? No pasa nada Dale, dale, caña, dale Vale, vale, ya está Muy buena Vale, eh... Tenemos aquí lo típico de la gente que hace el truco Que yo no sé cómo funciona Pero yo no sé qué es ese truco que hacen Hacen como la vista para arriba Y ven como el truco O sea, no sé ¡Aah! Vale, ya lo sé Ya, 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 ya... Ya lo pillo ¿Cómo te lo enseñas, eh? Fuera de cámara ¿Cómo lo haces? Tú sígueme, tú sígueme Vale El azul ahora ¿Cómo lo sabes? Porque con la cámara puedes atravesar los que son de mentira ¿Cómo? Con la cámara, si tú miras así al bloque Puedes atravesar con la cámara ¡Aah! ¡Aah! Lo he encontrado Mi vida ahora mismo tiene sentido Antes no lo tenía, ahora sí Claro, claro Nunca he sabido hacerle Yo no entendía el por qué Me decía la gente Pero ando, Luli Yo no sabía nunca Nunca he tomado Y ahora sí sé ¿Qué ha pasado? Me he tropezado Eres muy malo de rank Un poco Hashtag de rank eres un noob En Roblox Bueno Bueno, no, no, no Solo eres un noob Porque es un noob en todos los juegos ¡Ah! Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah! Que no habías pisado el checkpoint! Sí lo había pisado Pero se ve que si lo pisa alguien Como que tienes que esperarte Claro, claro Que sí, que sí Excusas, excusas Sí, sí, sí Que me pasaba lo mismo En, 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 en otro Que jugamos Que sí, que sí Que te creemos mucho Vale, aquí salto Cuidado Entre estas cosas de colores Parece que el chico ¿Qué? Nos está esperando Es muy raro ¿Qué pasa? Nada ¡Está muerto! Pobrecito Mira, por aquí Ahí está Hay que ir por lo... ¿Por qué te has muerto? Si no has tocado el árbol, chiquillo ¿Qué cosa más rara? ¿Vienes? ¿De qué se ha muerto? Del asco, no sé No ha tocado el árbol y se ha muerto Venga, yo me he muerto No sé por qué me he muerto Porque estamos otra vez Con el tema de los bloques El tema de los bloques es épico ¿Qué bloques? Que aquí hay unos bloques Que son bloques Y otros que no son bloques O sea, ¿me entiendes? No te entiendo, no ¡Ole! Ya ha pasado Mira, derecha, derecha Mentira Izquierda, izquierda, perdón No Sí, derecha, derecha No, era, es al revés Es izquierda, izquierda, derecha ¿Eh? Es que me rayo No sé si lo estás haciendo bien Y como, como Yo me he muerto, o sea Yo también antes me he muerto Pero porque me he caído ¿Y ahora por qué me he dejado? ¿Ese no me dejaba a mí? Que sí No, hombre Ay, vaya Que hay que pisar lo rosa Vale, vale Claro Es que No, no Es que a veces es confuso este juego, eh Yo Este juego Me confunde ¡Ah! Me confunde la vida A veces salgo de jugar y digo ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás muerto? ¿Te imaginas? Sí, me he muerto Me he muerto Del asco me he muerto yo también Aquí ¡Qué noob! Oye Y ya no está por aquí Ya no nos sigue Nos tiene que estar siguiendo Que me caigo por la piruleta Ay, pum No, no Ahora está Bob Esponja ¿Tú qué es esto? Ahora Bob Esponja ¿Qué es esto? Cuidado ¡Ay! ¡Ay! Es que quiero volver a pisarlo 20 veces Porque si no vuelvo para atrás Vale, ya lo tengo ¿Tú estás? No, me he tropezado Madre mía ¡Qué malo eres! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me caigo! ¡Uy! Casi me caigo Te espero en este punto, ¿vale? Que hay como unas cosas Hay como unas cosas de colores Que no sé lo que son realmente ¿Por qué me he muerto? Ah, porque no tengo que tocar esas cosas No entiendo nada Eh, no puedes tocar los cuadrados grises Ah Ya está, es la complicidad La complicidad, no La complicidad ¿Pero qué haces? Que simplemente hay que escalar Que te muevas Que te muevas Pero que te muevas Que te muevas Ay, cuidado Cuidado, cuidado Vale Ahora por aquí en plan tranquilamente Pero que esto es muy fácil, ¿no? De repente ¡Guau! De repente es como súper fácil No sabían qué hacer en este hobby Y han dicho Bueno, vamos a poner esto por aquí Pues claro Esto por aquí Y ya está Vamos a poner un subidón Y unos cuatro piedras por ahí Que no las tienen que tocar Pero que van a estar súper separadas Para que tampoco haya mucha dificultad Claro Y ya está Y ya tienen el hobby completado Vale, por aquí Subimos Estamos subiendo por un noob Por un... Ahí estamos ¿Para qué? ¿Para qué estamos subiendo? Si no podemos saltar No, es que estamos subiendo para saltar ahora a otro lado Es un poco turbio Sí, pero no podía saltar por ahí ¿O qué? ¡Bum! No, creo que no Vale, hay que saltar entre... Entre cilindros Rojos Preciosos Aquí está ¡Oh! Y ahora tenemos que hacer el saltito de la rana ¡Mira! ¡Qué guay! Por aquí, por aquí Claro, saltamos entre las... ¿Cómo se llaman las plantas estas de la... Del agua? Nenúfares Nenúfares, eso Que no me salía ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Venga, hasta luego! Venga, a ver si te vas tú también Ah, que salta Es que la has visto hacer al otro, eh No, no, no No, no, no En el que vas rápido También tienes que hacer lo mismo Y te paras en el aire ¡Ey, ey, ey! No te acerques a mí, eh ¡Uy! Me has pisado, casi me tiras Que lo sepas Sí, tú también me has intentado pisar ¿A mí qué te he visto? ¡Mentira! Por aquí, por aquí Vale, por aquí Uy, qué malo eres, acerti Por aquí Vale, ahí estamos Siguiente punto ¡Corre, corre, corre! Estamos ya en el 26 Uy, me escucho un poco doble, eh Pues no sé por qué Escúchame Llevas mil años sin pisar checkpoint O sea que como te mueras Vas a volver muchísimos niveles atrás Mentira Mentira, no Mira a la derecha Estoy en el 40 y tú estás en el 26 Ah ¿Por qué no has pisado los checkpointes? ¿Por qué estás encima? ¿Sal de ahí? No, es que tienes que pisar el que te has dejado Y hasta que no pises el que te has dejado Y hasta que no pises el que te puedes seguir pisando Como te mueras me voy a reír Como te mueras me voy a reír Tan chulo que vas En serio, ojalá te caiga Es que los pisabas tú antes Y no me servía de nada Ya ves tú Ya ves tú Lo hago en un momento Que pin, que pan Bueno, primero pasa tú para ver qué pasa aquí Ah, ya está, no pasa nada Sí, no pasa nada Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Uy, tenemos que saltar entre sombreros Qué guay Qué suerte estás teniendo de no caerte Porque cuando te caigas me voy a reír Tú dices suerte Pero yo Lo siento Pero es skill ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? Te vas a caer fijo Te vas a caer Te vas a caer Sí, tú te vas a caer también ¿Por qué? No, no, pero quiero ver qué pasa Porque es complicado No sé exactamente hasta qué punto puedo tirar para adelante ¿Sabes? Guau Entonces probablemente te vas a caer Hola Hola, hola, hola Venga, hasta luego Como te caigas Tú vas a poner un montón atrás Lo sabes, ¿no? Que eres un listo Solo 20 para atrás Solo 20 checkpoints Dale a save A ver si cuela Abajo a la izquierda Vale, ya estoy He guardado Vale, yo ya he pasado Vale ¿Estás? ¿Qué ha pasado? No ¿Pero qué tengo que hacer ahí? No puede ser ¿Dónde estás? Me he muerto No 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 Ven a buscarme Dios Yo creo que voy a ir a buscarte Pues sí Pobre de mí He avisado De que esto podía pasar Sí, pero tenía que volver 15 para atrás igualmente O sea Pues nada Se te ha olvidado pisar los tutos No se me ha olvidado Que los pisas Que los pisas Y tengo que esperarme ¿Sabes? Que sí, que sí Pues a verte esperado A verte esperado Míralo, míralo Todavía va por el loop Madre de Dios Medio año Muero Muero Date prisa, eh No pasa nada Hombre No puedes fallar Ni una Que lo sepa Venga, tú puedes Confiamos en ti Venga ¿Te has muerto? No Venga Los nenúfares Easy Me había olvidado ¿Ves cómo habías visto al otro? ¿Hacerlo? ¿Hacerlo? Que me había olvidado De que ahí era eso No lo has pensado por ti mismo Lo habías visto al otro hacerlo No, no He caminado en blanco tranquilo No, lo habrías sabido Claro que sí Claro que sí Pero si no lo sabes Es porque se lo has visto al otro Y te lo has copiado Vale, vale Que te hemos pillado Que te hemos pillado todos Venga, tú puedes Dale, 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 dale Dale Esto Esto Dale, vale Esto Venga, venga, venga Que te queda poco Esto Es complicado, eh Es complicado Porque son niveles Que ya se Esto muy complicado Pues sí, pues sí Que los Que los he pisado Que sí, que sí Me he tropezado Madre mía Que malo es Hashtagterrakesmuinu Por favor, chicos Te van a odiar todos Por hacerme bullying A mí, mentira ¿Eh? Hay que pisar a un señor también Ahí más adelante Aunque creo que Vas a venir aquí Pasamos unos cuantos niveles más Y lo dejamos, ¿no? Yo creo que sí A ver, tú puedes Tú puedes Estoy intentándolo ¡Ah! Ahí está Venga, ya estás al lado, eh Ya estás en la parte de los sombreros Al menos los sombreros No me he caído cuatro veces En la parte de los sombreros No me he caído cuatro veces Te suena de algo Pues a mí sí Que vas de gracioso, ¿no? Pues sí Ah, te vas a caer por listo Te vas a caer por listo Has tenido una suerte Pero ¿qué tengo que hacer ahí? No entiendo No, no Pues pasas Sin que te maten Los colmillos ¿En serio? Claro No choques Los colmillos Y ya está ¿Has visto que es el chico? Pero que no lo estoy tocando Y se muere ¿Por qué? Te chocan porque tienes las katanas Que sobresalen Y chocan con el colmillo ¿En serio? No puede ser Vale, ya está ¿Has visto como es más fácil De lo que tú crees? No Venga, hasta luego Venga, hasta luego ¿Tú lo has conseguido? Yo sí ¿Por qué? No, mentiroso Te he visto caer Yo sí, dice Yo sí Ahí, sube, sube, sube Por el tobogán Del amor Venga, va El tobogán Ahí, pam De la muerte Tienes que saltar en el aire ¡Uhú! Qué crack que soy Vale, ahora por lo amarillo Supongo que lo verde mata Ahí está Supones Supongo, supongo Vale, ahora corre, 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 corre No No veas No puede ser Vale, aquí, pam Pa ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No consigo hacer nada bien ¿Qué me pasa? Que eres una patata ¿Cómo lo estás haciendo tú? A mí no me sale Ay, hashtag Lulinub Que se mueren los más fáciles Bueno, pero los difíciles los sé hacer, no como otros Perdona, lo de los sombreros era difícil Era difícil porque tú has pillado el truco de que era saltar, saltar ¿Y qué te ríes, payaso? Que eres muy mala, lo siento Que no soy mala, malo tú Malo tú ¿Qué le ha pasado a mi cabeza? A ver, aquí Va, vamos a pasar dos más y lo dejas Venga, salvo Pero Pero Que me he tropezado, hombre Hombre, si me he tropezado con cosas invisibles, ¿no? Porque ahí no hay nada que te puedas tropezar Claro Manco ¿Con qué manco tú? ¿De qué vas? Es difícil esto ¿Qué hay que hacer aquí? Uy, ¿qué ha pasado? Morir, no ¿Cómo estás haciendo? Ha empujado esa persona de ahí Mira, se ha muerto el karma No Vamos a ver Iba a haber un problema así Me he muerto Quita de aquí ¿Qué haces? Deja de empujarme Que me has empujado tú Que está en mi cámara Está en la mía también ¿Cómo me estás empujando al vacío? Ya estoy, chaval Vale, chaval ¿Por qué te envíes tú? Porque eres una flipadita Una flipadita Pues sí Mira, 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 mira Mira, mira, voy primero ¡Eh! ¡Lo he pisado primero! Toma ya Lo he pisado yo antes No, mentira, hombre Oye, lo vamos a ir dejando por aquí ¿Dónde vas? Espera, 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 espera Lo hago antes que tú Mira, mira, mira Lo hago antes que tú ¿Antes que tú? Mira, mira, mira Pero vuelve aquí Pero vuelve Por Dios Mira, 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 mira Mira, chaval Mira, mira Y vuelvo Y vuelvo Mira, mira Sí o qué Anda, tira Pues bueno, chicos Si os ha gustado Dejadme vuestro like En los comentarios Nos tenéis que poner ¿Qué queréis que juguemos la próxima vez? ¿A ti te ha gustado? Me ha gustado mucho ¿Sí? Sí Pues bueno, adiós Adiós